¡Hola! Espero se encuentran súper, 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 súper bien. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast diario de una emprendedora quien les habla, Angie Ávila, su host. Si no me conoces y eres nuevo por acá, pues me presento. Mi nombre es Angie Ávila y soy infoproductora, consultora de marcas personales y me he enfocado o me he dedicado a trabajar en mi marca personal y en negocios digitales desde hace más de 7 u 8 años y tengo emprendiendo como emprendedora más de 10 años. Entonces, bueno, muy, muy bienvenido a mi canal. Aquí hablamos sobre marketing, sobre marca personal, sobre redes sociales, sobre negocios digitales, infoproductos y también hablamos un poquito de crecimiento personal. ¡Bien! ¡Bienvenidos! Bueno, estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a hablarles de lo que ven aquí abajo que es más de 700, ¿cómo es que hemos hecho más de 700 ventas en 30 días? 700 ventas de cursos digitales, ¿ok? Estos productos, y esto cabe resaltar, estos son productos únicamente low tickets. Han sido productos únicamente low tickets en los que hemos vendido. Entonces, obviamente, los low tickets se venden mucho, mucho más fáciles que un producto high ticket. Y para las personas que son nuevas en este mundo del emprendimiento y demás que no entienden muy bien estos términos, no te preocupes porque te voy a aclarar un poquito sobre esto. Existen en el mundo de los infoproductos estos términos como low ticket, medio ticket y high ticket. Low es algo económico, algo que un producto o un curso digital que cuesta más o menos entre 7 dólares, desde 7 dólares, hasta aproximadamente 97 dólares, ¿vale? Un producto medio ticket es más o menos un producto que va desde los 197 hasta los 700 dólares, 697 dólares, más o menos. Y los productos high tickets son productos desde más de 1.000 dólares, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, ¿vale? 5.000, 6.000, o sea, los que sean. Pero ya, esos son como que otros números. Entonces, cuando nosotros estamos comenzando y comenzamos a vender productos digitales, pues tenemos que entender bien estos términos de low ticket, medio ticket y high ticket, porque en tu negocio mi recomendación es que tengas los tres, que tengas lo mejor de todos los mundos, es decir, tu low ticket, tu medio ticket y high ticket. Esto es un debate grandísimo entre marketers o personas que están trabajando en el mundo de los infoproductos, porque hay personas que dicen que es mejor dedicarte a vender high tickets, solamente high tickets, porque esto te permite tener mayor control en el cliente, o sea, mayor control en las ventas, más exclusividad, puedes cobrar, puedes dedicarle más tiempo a las personas y es totalmente cierto. En los low tickets, hay personas que dicen que solamente vendes low tickets, hay personas que solamente dicen que lo mejor es estar en el medio, realmente yo, desde mi punto de vista, lo mejor es tener los tres. Nosotros comenzamos vendiendo, cuando nosotros comenzamos, hablan nosotros porque somos mi socio y yo, cuando comenzamos en este mundo, o cuando yo comencé en este mundo, yo comencé vendiendo un producto de 500 dólares, no me fue bien. Entonces, obviamente, yo creo que esta historia la he contado demasiadas veces, pero bueno, obviamente, no me fue bien, ¿por qué? Porque yo en ese momento no tenía autoridad, no tenía testimonios, o sea, yo era una persona que trabajaba como community manager, bueno, como community manager, ya era un poquito de todo, literalmente, porque ayudaba a varios expertos o a varias personas que eran infoproductores a crear sus negocios. Entonces, hacía en voz de venta, email marketing, o sea, hacía todo lo que es la parte del servicio, de lo que era la parte de infoproductos. Y yo ayudaba a construir estos negocios, de alguna manera, que vendían 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares al mes. Aunque no era la infoproductora necesariamente, pero conocía toda la estrategia de atrás. Cuando lanzo al mercado mi primer producto donde quería enseñar todo esto, obviamente yo era como que mi primer jueza, de alguna manera, porque no tenía, o sea, yo no vivía de esto, sino que vivía de ayudar a otras personas a hacer esto. Entonces, obviamente, por ahí, pues, no tenía testimonios propios, sino que eran como casos de otras personas y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, no me fue tan bien. A pesar de todo, vendimos, vendimos tres cursos en más o menos seis meses, siete meses. Entonces, fueron como mil quinientos en siete meses, con una inversión más o menos de mil quinientos dólares. Entonces, obviamente, pues, no hubo ganancia, hubo pérdida, pero recuperamos, pero no hubo ganancia. Ahí nos dimos cuenta de que quizás vender un programa de Medioticket no era la forma más eficiente o la forma más óptima para nosotros en ese momento, porque no teníamos toda esta plausibilidad y demás. En ese punto, yo comenzaba a hacer, yo ya trabajaba mi marca personal y yo trabajaba lo que era mi canal de YouTube y demás, y ahí yo hice una prueba, hice un experimento, y al final comencé a vender estos productos Low Tickets, un producto de, lo empecé a vender en, creo que, 13 dólares o siete, no recuerdo bien, entonces, bueno, por ahí comencé a venderlos y demás, y orgánicamente se me estaban vendiendo uno que otro y demás, porque era mucho más fácil vender un producto Low Ticket, ¿vale? Sin embargo, esto estoy hablando de más o menos cuatro, hace cuatro años aproximadamente, obviamente los tiempos cambian, en ese momento, pues, yo era una de las únicas personas que estaba vendiendo este tipo de producto, que estaba vendiendo en ese momento, y hoy por hoy, la oferta, o sea, hoy por hoy, el mercado se ha vuelto mucho más difícil de penetrar, ¿ok? Eso no es un secreto para nadie, y cada vez siempre se va a volver más difícil de alguna manera, porque cada vez van a salir nuevos competidores, nuevas personas y demás. ¿Qué sucede con esto? Y aquí quiero hacer como un paréntesis grande, esto va a ser normal, y en partes, mucho mejor, ¿ok? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, cuando el mercado crece y hay muchas más competencias alrededor, nosotros ahora tenemos que innovar y destacar y hacer las cosas diferentes, hacer las cosas de una forma disruptiva, y esto nos hace explorar nuestra creatividad al máximo, y nos hace también valorar otras cosas que, en su momento, cuando no está comenzando, quizás no valoraba como hoy por hoy las valoras. Por ejemplo, a mí el contenido orgánico, para mí, siempre ha sido vital, siempre va a ser vital, pero hay personas que se enfocaban solamente a vender en ads o vender por ads, y hay personas que únicamente hacían contenido orgánico y no se enfocaban a vender por ads. Entonces, lo bonito de esto por ads es hacer pauta publicitaria, es decir, que yo invierta en redes sociales para poder ganar más alcance, y el tener más alcance, pues me permite que mi mensaje se expanda más, y eso hace que me conozca más personas, y por ende, pues hay más posibilidades de que más personas te compren, porque al final, los canales de comunicación, por ejemplo, todo lo que hacemos a nivel de estrategias de marketing, que a veces suena súper complejo, pero literalmente marketing no es más que acciones específicas que nosotros hacemos para decirle a las personas que tenemos algo, ¿vale? algo, una idea, un producto, lo que sea, pero es como decirle a las personas tengo esto. Obviamente, en la parte del marketing, hay una parte en esta parte de marketing, hay una fase en la cual nosotros hablamos de tengo esto, mira lo que es, y ahí hablamos de un creativo, o de un diseño, algo por el estilo, que llame la atención de las personas, que cree la atención, genere la atención de las personas, y eso a su vez va a hacer que genere un interés, como, me llama la atención ¿qué será esto? Ese ¿qué será esto? es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras publicidades, en nuestros posts, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que las personas digan, ¿qué será esto? Ahí ya comenzamos a persuadirlos de alguna manera, y que al final, pues, tomen una acción, ¿vale? Entonces, esto es interesante, porque a medida que el mercado se sofistica, el mercado entra en sofisticación, es decir, las personas se vuelven un poco más exigentes, o nos volvemos, porque yo también soy consumidora, nos volvemos un poco más exigentes a la hora de comprar cosas. Vamos a ver siempre a esta persona que, uno, voy a tener más resultados, o dos, que me genere confianza, y esto es vital, ¿ok? Porque es una de las cosas que más uno comienza a valorar a la hora de, 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 es una de las cosas que más comienza a valorar, ¿cómo? Porque cuando nosotros comenzamos a vender productos, servicios, o lo que sea, tenemos que pensar en la otra persona, en la persona que nos va a comprar, básicamente, o sea, ¿qué quiere recibir esta persona? ¿Qué cosas ha hecho esta persona? ¿Qué cosas quiere, desea que le duelen, pero que también, ¿qué cosas le han decepcionado a esta persona? Y esto es la clave para mí, desde mi punto de vista de mejorar ofertas, de mejorar productos. Y ahorita voy a hablar de lo que es la oferta, lo es todo, que está también en el título de este podcast, pero esto es importante porque, basado en esto, tú vas a conocer muy bien a tu cliente, y cuando tú conozcas muy bien a tu cliente, esto es importante, y yo hice las pases con esto, porque esto que te voy a contar ahora es, de verdad, era algo que a mí, como infoproductora, me frustraba. Yo siempre creí que el producto se tenía que crear primero, antes de venderlo. Y sí, sé que puede sonar un poco como, Angie, pero cómo va a crear, lo sé, o capaz ya tú estás vendiendo y demás, y ya entiendes por qué te digo esto, pero, de verdad, yo sé que es como decirle a Van Gogh que primero venda la pintura y después dibújala, ¿no? O sea, no tiene nada de sentido. Lo sé, pero en marketing y en el mundo de los infoproductos realmente esto es lo más importante. Es decir, que nosotros podamos vender antes de crear, porque de esta forma nosotros validamos. Obviamente, el cliente tiene que enterarse, tiene que saber que estamos vendiendo antes de tener algo creado, ¿no? O sea, y cómo se entera, cómo sabe, por lo menos en el mundo de los infoproductos, nosotros le ponemos preventa, ¿vale? Siempre, siempre utilizo la frase preventa o la palabra preventa. Al tener preventa, es decir, es como una lista de espera. Oye, iPhone va a sacar su nuevo teléfono, tú ni idea de qué teléfono va a sacar iPhone, pero tú tienes como confianza en iPhone. Entonces, tú vas a decir, bueno, voy a meterme en la lista de espera, voy a apartar el producto y cuando ya el producto esté listo, me va a llegar. ¿Qué pasa? Que obviamente hay una parte donde es totalmente normal que si la persona no está conforme, pues puede tranquilamente reembolsar o devolver ese iPhone. Un ejemplo, ¿no? En este caso, en los infoproductos también trabajamos lo mismo, porque nosotros, por lo menos nosotros, trabajamos lo que es el reembolso si la persona no está satisfecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la membresía de The Society of Info Vibes? Que si no sabes qué es esto, aquí abajito te dejo un video para que lo abrigues y también abajito te dejo un enlace para que vayas y veas de qué va. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, para poder crear productos ganadores, es primero entender, o estas ofertas ganadoras, que ya voy a hablar la diferencia entre producto y oferta, es entender primero en que eres bueno o en que eres buena, ¿ok? Tener una idea de lo que quieres vender. Tener la idea, ¿ok? Tener, ok, yo más o menos quiero vender un curso que enseñe a las personas a grabarse delante de la cámara, ¿vale? Eso es una idea. No necesariamente tiene que ser 100% del producto, pero es la idea. Luego lo que hacemos es estructurarlo como un producto carnada. Aquí abajito te voy a dejar, o aquí en algún lugar te voy a dejar donde yo trabajo lo que es la parte de, a los que están en el podcast, perdón, es que estoy acostumbrada a trabajar como que en video. Sé que estoy haciendo este podcast mucho como que de, como más, no sé si es robótico la palabra, pero sé que lo estoy llevando un poquito más al tema de marketing y sé que estos últimos podcasts han sido así, pero es que realmente estoy en este punto en que quiero mostrarles un poco lo que nosotros hacemos, lo que nosotros enseñamos y cómo tú también puedes aplicarlo. Entonces, por alguna parte de este podcast o de este video, te voy a dejar cómo construir este producto carnada, ¿vale? Que es cómo estructurar, mejor dicho, el producto carnada. Luego, lo que hacemos, y aquí es la parte más importante de todas, es desarrollar la oferta, ¿ok? La oferta es el cómo nosotros mostramos a las personas, a todo el mundo, lo que nosotros tenemos para ofrecerle, para darle, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que yo te diga a ti, no, es que tengo una taza de café rosada, por ejemplo, a que yo te diga, es que esta taza de café te calienta, o sea, calienta acá el café, te la mantiene calientito, esta taza de café es para, es de la colección de Barbie, no sé, estoy inventando. Entonces, es de irte diciendo, y esta taza de café, ¿para qué otras cosas te sirven? Normalmente hay personas que creen que, o que lo hacen así, que es que muestran todas las características, pero no se enfocan en lo que es el beneficio. Entonces, nosotros cuando creamos una oferta, trabajamos lo que es el beneficio. ¿Qué hicimos nosotros? Teníamos este producto, que el GEC hicimos más de 700 ventas en 30 días, este producto ya se estaba vendiendo de forma orgánica, pero no se estaba vendiendo de forma masiva como se estaba vendiendo ahorita. ¿Qué hicimos? Pues, obviamente hay tres cosas que hicimos. Uno, sí o sí, fue escuchar el mercado y ver hacia dónde iba el mercado. En este caso, las personas van hacia lo que es el tema de inteligencia artificial. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos incluir este producto, o lo que es la inteligencia artificial, a este producto, para que las personas lo puedan hacer más rápido? Entonces, comenzamos a hacer diferentes pruebas, diferentes testings, etcétera y demás, para lograr que realmente esto sea posible. Eso fue lo que hicimos como paso número uno. Dos, ¿qué más hay en el mercado? Comenzamos a investigar qué más hay en el mercado, cosas parecidas, ¿cómo puedo hacer esto superior a lo que hay en el mercado? Sin excederme, porque esto es importante, porque este producto es un low ticket. Entonces, sin excederme sería, ok, yo veo qué hay en el mercado, ah, bueno, aquí nos están dando, no sé, unas plantillas para mockups, aquí nos están dando un tutorial de dónde alojar el curso, aquí nos están dando tal cosa, entonces vamos a agregarle esto. Y ahí vamos haciendo gordito nuestro producto. Es decir, no solamente te voy a dar la taza, sino que te voy a dar la taza con un portada de taza, por ejemplo, y te voy a dar un bolígrafo rosa, para que tú, como mujer emprendedora, puedas trabajar. Esto es un ejemplo, por el mismo precio. Entonces, esto es interesante, porque obviamente a nivel de infoproductos no implica costos, pero esto también lo puedes aplicar a nivel de productos físicos, y ahí tienes que evaluar, obviamente, tus costos, ¿ok? Entonces, luego lo que hicimos fue adaptar todas estas cositas que le estábamos agregando al producto a nuestro producto carnada, es decir, a este curso que teníamos, y comenzamos a mejorarlo. Comenzamos a mejorarlo, comenzamos también a hacer pruebas piloto, de hecho, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna prueba piloto mío, pero sabe cómo son mis pruebas piloto, donde yo literalmente hago todo el producto y todo el proceso allí, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que ya tenemos, o que nos permite esta prueba piloto, aparte de probar la metodología y saber que sí es cierto o no, lo que nosotros estamos diciendo, de verdad, tener testimonios, que esto es clave, ¿vale? Esta parte de los testimonios es totalmente clave, porque las personas confían no solamente en ti, que eres el productor, porque tú tuviste suerte, creencias, ¿vale? Vamos a ver si todas las personas que están aquí también tienen suerte de hacer su producto en menos de tres horas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, literalmente, se elimina esa creencia de que tú porque tuviste suerte, o tú porque tienes dinero, o tú porque tienes tiempo, no. Entonces, esto lo podemos hacer así. Lo otro es, ok, una vez que ya tenemos la oferta, ya tenemos los testimonios que validan y respaldan esta oferta, ¿ahora qué hacemos? Hacemos una página. En esta página, lo que hacemos es mostrarle a las personas lo que tenemos. para ellos. Es decir, damos testimonios, es decir, les contamos cómo fue, quisimos, lo quisimos, cómo es que a ellos les puede servir, y todo esto desde uno de los primeros puntos que te comenté, que es la parte de investigación de cliente, que es la parte de entender a tu cliente, que es la parte de entender también el mercado, hacia dónde van las tendencias, y ahí crear esta oferta ganadora, y mostrarlo en una página de ventas ganadora, ¿ok? Luego, lo que hicimos, que para nosotros fue súper, súper importante, es una inversión en publicidad. Como te dije, ya este producto se estaba vendiendo de forma orgánica, pero no tenía estas ventas. Una vez que nosotros comenzamos a mejorar este producto, dijimos, ok, ya creo que tenemos, ya creemos que tenemos un muy buen producto, vamos a activarle pauta, e ir a, y esto es supremamente importante, yo cuento con algo que quizás las personas que están comenzando, no cuentan, que es la comunidad, es decir, tengo seguidores en redes sociales, en diferentes redes sociales, para nosotros validar un producto, es decir, saber si realmente el producto lo van a comprar, o sea, va a ser bueno, por así decirlo, excluimos a todas nuestras comunidades, hasta tener 100 ventas, es decir, les vendo a personas totalmente desconocidas, personas que no me conocen de absolutamente nada, esto hace que yo no me respalde en mi comunidad, porque mi comunidad, como ya me conoce, ya tiene confianza en mí, yo les puedo vender un producto, y ellos me lo van a comprar, que era lo que estaba sucediendo, pero en este punto, necesitaba llegar, o necesitábamos llegar a público, que no nos conociera absolutamente nada, para poder validar, y probar otra de las cosas, que nosotros decimos mucho, a la hora de construir un producto, y que es venderla a completos desconocidos, es decir, que tú, ni siquiera sepas de mí, y te llega una publicidad mía, y veas todo lo que estamos haciendo, y tú digas, son interesantes, te voy a comprar, eso es lo que nosotros hacemos, para validar realmente esta oferta, lo que buscamos son 100 ventas, después de las 100 ventas, nosotros ya podemos volvernos a la comunidad, o hacer otro tipo de estrategias, y demás, entonces, aquí para ver, para que no se me olviden, aquí tengo como, los bullets, los points, los puntos, entonces bueno, entonces otra de las cosas, que nosotros hacemos, y que te recomiendo hacer, es que tengas una inversión mínima, de 50 dólares al día, para tu pauta publicitaria, 50 dólares al día, ¿por qué? Porque, si por ejemplo, nuestro producto cuesta 27 dólares, que es este producto, uno de nuestros productos, low tickets, de hecho, este producto lo puedes adquirir, es para crear recursos digitales, te lo dejo aquí abajito, se me va a hacer un producto, Dr. Pipes, entonces, este producto cuesta 27 dólares, ¿qué sucede? Para nosotros, saber, o sea, hay una fase de testing, obviamente, no te voy a decir, ay, agarro, o sea, crea un producto, y vende lo metí 7, y activa, no, o sea, hay una parte de testing, donde analizamos intereses, analizamos creativos, los creativos son que, por ejemplo, yo vengo, miren, así más o menos se estructura una campaña de publicidad, para las personas que están en Spotify, les estoy mostrando un cuadro con una serie de post-its, entonces, una campaña publicitaria, vamos a hacerlo así, se conforma por, en Facebook, se conforma por campaña, esta campaña, les vamos a llamar, campaña, Angie, la campaña Angie va a tener, o aquí así, campaña Angie va a tener, un conjunto de anuncios, ok, y este conjunto de anuncios, va a llevar un interés 1, vale, un interés 1, ¿qué es un interés? por ejemplo, publicidad, ¿vale? y este interés, o sea, así se estructura literalmente, y luego aquí tenemos creativo 1, creativo 2, y creativo 3, este creativo que es azulito, este creativo que es verde, y este creativo que es amarillo, aquí le ponemos, a este conjunto de anuncios, y este conjunto de anuncios va, vuelvo y repito, el interés de publicidad, aquí abajo, hay otro conjunto de anuncios, y va el interés de marca personal, tiene creativo 1, creativo 2, y creativo 3, entonces, hacemos así, por tres conjuntos de anuncios, un interés, dos, interés 2, y interés 3, interés publicidad, interés marca personal, interés, libros para emprendedores, un ejemplo, entonces, los tres creativos, o sea, los tres piezas, es decir, imagínense que, soy yo haciendo, crea tu curso digital, y luego aquí, crea tu curso digital, con inteligencia artificial, en menos de 24 horas, y luego un video, donde dice, le gustaría crear tu curso digital, en menos de 24 horas, esos son los tres creativos, lo ponemos en estos diferentes intereses, y cada conjunto de anuncios, va a tener una inversión, por lo menos nosotros lo que hacemos, es una inversión mínima, de unos 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares, y 20 dólares, estamos hablando de 60 dólares al día, tú le puedes hacer de 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, o 15 dólares, 15 dólares, y 15 dólares, y ahí comienza a correr la pauta, por unos tres días, más o menos, entendiendo que vas a invertir, 30, 60, 90, ¿vale? O sea, si estamos hablando de 30 dólares diarios, estaríamos hablando, este, de 90 dólares aproximadamente, en 60 dólares, ya tú deberías de tener, tu primera venta, si no tienes tu primera venta, hay que revisar, los creativos, y ahí poco a poco, comenzamos con un mundo de análisis, pero no me voy a profundizar mucho, en este tema de análisis, porque creo que para el podcast, sí se vuelve un poco difícil, además, que sí es más complejo, pero sí se comienza a analizar, ¿qué se analiza? Más o menos, pues, si ese creativo está gustando, si, están llegando las personas a la página, si están llegando las personas a la página, pero no te están comprando, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, si por ejemplo, el creativo, te están visitando, lo vieron 100 personas, y te visitan a la página, 30 personas, ok, el creativo, no tiene tan buen rendimiento, pero está funcionando, y resulta que esas 30 personas, no te compran ni una persona, ok, la página, hay que cambiarla, a la página, hay que hacerle algo, y no es como que cambio toda la página, probablemente, con un simple cambio de, si antes yo tenía el de titular, crea tu curso digital, en 24 horas, así tal cual, o, le voy a cambiar el titular solamente, cómo crear tu curso, tu primer curso digital, en menos de 24 horas, con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, entonces, ya ahí, cambio esa frase nada más, ahora vamos a ver el comportamiento, entonces, claro, es un tema de muy de medir, ¿no? Pero, imagínense esto, muchas veces, hay personas, o todos, creo que todos en nuestra vida, de alguna u otra forma, hemos impreso, imprimido, hemos impreso, algunos flyers, o algunos volantes, para promover algo, ¿no? Entonces, nuestro o no nuestro, estos flyers, tú hiciste una inversión, de más o menos 100 dólares, por ejemplo, y resulta que tú no sabes, ni siquiera tienes el control, de saber si las personas, que están viendo ese flyer, realmente están yendo, a ese evento, o a eso algo que le estás mandando, entonces, sí es importante siempre analizar, esto es lo que nosotros, el paso a paso, que nosotros hicimos, para poder generar, más de 700 ventas, en solo 30 días, hoy por hoy, van muchísimas, muchísimas más, de esas ventas, y otra de las cosas, que nosotros hacemos, que enseñamos, en nuestros diferentes programas, tanto en The Society Info Vibes, como en Hot Selling Accelerator, nosotros le enseñamos, a las personas, que no solamente van a vender, un solo producto, sino que van a vender, otros productos, a ese mismo cliente, esto aumenta, nuestra facturación, mucho, y drásticamente, y radicalmente, entonces, esto es, algo que si, tú te lo propones, lo vas a poder hacer, lo puedes hacer, por tu cuenta, pero si lo quieres hacer, acompañado, pues, puedes comenzar con nosotros, nosotros tenemos, tres niveles, tenemos The Society Info Productor, que es crear y lanzar, tu primer curso digital, también venderlo, tenemos la sociedad, que lo vas a hacer, en compañía mía, por supuesto, y tenemos lo que es Hot Selling Accelerator, que ya es un programa intensivo, esto es un programa High Ticket, si te fijas, tenemos los tres tickets, Low Ticket, Medio Ticket, y High Ticket, entonces, ya queda tu parte, con cual quieras comenzar, o igual también hacerlo por tu cuenta, igual yo te voy a estar trayendo estos videos, y demás, recuerdo importante, estoy para las personas, que estamos todavía, que me están viendo, mes a mes, semana a semana, y están todavía, en el mes de abril, para el 24 de abril, voy a abrir una mentoría, una mentoría conmigo, solamente para tres personas, va a ser algo súper intensivo, donde voy a enseñar, qué es marca personal, voy a enseñar, lo que es un negocio digital, voy a enseñar, lo que es crear un ecosistema digital, y lo vamos a hacer, paso a paso, si te interesa, y te gustaría crear, registrarte en la lista de espera, aquí abajito, te voy a dejar ya, la lista de espera, para que te registres, de una vez, si te interesa, esto es un programa High Ticket, tómalo en cuenta, por favor, porque es un programa, literalmente, casi que uno a uno, somos cuatro personas, o sea, yo más tres personas más, trabajando de la mano, semana a semana, sesión a sesión, porque van a ser seis sesiones, entonces, tómalo en cuenta, para si quieres trabajar conmigo, pues ahí lo tienes, entonces, bueno, nada, cuídense mucho, espero que les haya gustado, el podcast de hoy, de verdad, me emociona mucho, poder hacer este tipo de podcast, donde hablo un poquito más de marketing, no siempre, no siempre es solamente mentalidad, o cosas así, porque, aunque son temas, que me apasionan, también, estos son temas, que me gustan mucho, y quería compartir con ustedes, quería ser abril, 100% enfocado a marketing, de hecho, los jueves, se están publicando videos también, si tienen dudas, preguntas y demás, de las cosas que quieran comentarme, de las cosas que les gustaría, de las cuales yo hablara, bien sea de lo que sea, yo con muchísimo, muchísimo gusto, voy a tratar de hacer estos podcasts, o estos episodios, o incluso los videos más cortitos, para el canal de YouTube, enfocados a estas preguntas que me hagan, entonces, bueno, nada, cuídense mucho, se les quiere un montón, un montón, un montón, nos vemos la próxima semana, en un nuevo episodio, de nuestro podcast, diario de una emprendedora, y espero que les saques partido, a toda esta información, de valor que te he compartido, el día de hoy, bye, bye, y y y